Nos encontramos con la señora Angelina Alejandrina, mire usted en las condiciones precarias que ella vive y que, si imaginan ustedes después del terremoto cómo iba a salir la señora entonces hay que ser bastante de su mano, tenemos que entender que prácticamente esta ciudad desapareció totalmente ¿Este es San José? ¿San José los molinos? Sí, San José, el niño ya vi Un aplauso para el niño ya vi entonces Toma un corazoncito lindo, ¿ya? ¿Quién la conduce a la señora? ¿Quién la puede? Allá, ojo, esto viene, esto viene, esta ayuda viene a nombre de Acción Inmediata ICA que su sede queda en Virginia, en los Estados Unidos O sea, vamos a pedir tres urras por Acción Inmediata ICA, a ver, tres urras por Acción Inmediata ICA ¡Ijit! 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 ¡Aplausos, aplausos!